Agustín, en el ciclo de charlas técnicas en la Expo Rural de Chivilcoy, Subidas, Chivilcoy presente, vos como Corteva, acá ligado con los chicos, una charla más, un año más. Venimos de pandemia y bueno, estamos presentes. Hola, ¿qué tal Silvio? Buenas noches. Sí, por suerte pudimos volver a las charlas técnicas que fueron siempre costumbre acá en la rural, un año más desde Corteva acompañando a la gente de Subidas. En este caso, hoy vamos a presentar lo que es una nueva tecnología que es a través del sistema Enlis, un sistema de control de malezas. Y bueno, la charla va a consistir, en un principio va a hablar el ingeniero Nacho Anzueta sobre lo que es el manejo de soja en un año niña, para luego Gustavo Stolfi, del área de Crop Protection de Corteva. Va a presentar lo que te digo técnicamente, lo que es el sistema Enlis, el sistema de control de malezas, que fue lanzado este año para el cultivo de soja. Y nuevamente, por último, vamos a presentar lo que es el sistema de comercialización nuevo para lo que es la soja Enlis. Bueno, ¿cómo tomaron los productores este nuevo sistema que seguramente ya están comercializando? Pero, ¿cómo están? ¿Qué consultan? ¿Qué es lo que les preguntan? No, la verdad que el sistema, bueno, se lanzó el año pasado con un muy poco o un corto nivel de bolsas y este año ya la intención es masificar lo que es el sistema Enlis para soja. La verdad que el productor tuvo muy buena aceptación porque es un sistema que viene a facilitar lo que es el control de malezas y además es un sistema muy robusto donde la tolerancia a distintos servicios por parte de la soja le viene a brindar una solución muy completa al productor. La verdad que estamos teniendo muchas consultas, a raíz de eso venimos a lanzar lo que es el sistema acá a Chivilcoy para ofrecerle la tecnología a todos los productores de la zona y la verdad que nada, estamos muy contentos de ser una empresa que está innovando en ese sistema y nada, o sea, muy contentos de este nuevo lanzamiento y presentándoselo para la nueva campaña que se avecina.